Los órganos de los sentidos se encargan de recibir toda la información o sensaciones que provienen de nuestro entorno y se interpretan en el cerebro para determinar todo lo que nos rodea y dar respuesta a lo que ocurra a nuestro alrededor, tomar decisiones, prevenir posibles riesgos, etc. Los cinco sentidos son el gusto, el olfato, el tacto, la vista y el oído. El sentido del oído, como su nombre lo indica, se percibe a través del oído que convierte las ondas sonoras en señales eléctricas que el cerebro interpreta como sonido. La audición ayuda a la percepción de los objetos y de los sucesos a través de los sonidos que producen, además de ayudarnos a detectar la gravedad, la orientación, estabilidad, el equilibrio, la comunicación del lenguaje oral, ya sea al hablar o cantar, etc. El sentido del gusto se percibe a través de las papilas gustativas de la lengua que el cerebro interpreta como el sabor que es la percepción y sensación que producen los alimentos. Podemos identificar cinco sabores, dulce, salado, amargo, ácido y umami que significa delicioso o agradable. El tacto se percibe mediante la piel que a través de receptores sensoriales nos permite detectar, identificar y percibir las cualidades de los objetos y de nuestro entorno capturando texturas, formas, presión, dolor, calor, frío, etc. La vista es el sentido que nos permite captar e interpretar todas las imágenes que nos rodea mediante los ojos y dichas imágenes viajan al cerebro a través de los nervios ópticos y así obtener información sobre la luz, color, forma, distancia, posición o movimiento, etc. El olfato es el sentido que se encarga de detectar y procesar los olores mediante receptores olfativos localizados en la nariz que son estimulados al percibir las sustancias químicas en el aire al inspirar y así poder identificar una gran variedad de olores y colaborar con el sentido del gusto para percibir los sabores de los alimentos. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Quiero mandar un cordial saludo a Joaquín Montelatisi, Mateo González Torres, Sofía Aquino, Roxana Vásquez y a Franco Gómez. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.